fijaos que cosa más chula, tronquito, una sorpresa colgando, bastante musgo, hola pues si tenemos aquí un terrario bien chulo, ya las estáis viendo, si queréis saber cómo lo vamos a preparar, ya sabéis, quedaos hasta el final buenas bicheros y bicheras y bienvenidos un día más a un vídeo desde siempre de natural lands hoy voy a comprobar un terrario casero dentro de un bote por nada de pasta, el bote no se han sido, 3 euros, los palos de la calle, el musgo lo tenía allí, la fibra de coco la ha tenido también así que ya sabéis lo que me ha costado, no ha llegado ni a los 5 euros y para estas precisidades y para que estén a gusto mucho tiempo necesitamos un bote, bueno no tiene por qué ser como este, que este tiene una forma rara luego te veremos de lado para que veáis por qué, pero no tiene por qué ser así, con unos cuantos palos, perchas o llamarlo de la manera que queráis, el flux luz mágico de natural land ya sabéis, siempre está por aquí presente aquí en nuestra maravillosa pintora de pegamento termofusible, esta está ya más vieja que la luna, pero bueno, va cumpliendo su función así que, vamos, seguimos utilizando tela de organza para la ventilación, bueno podéis utilizar medias, podéis utilizar lo diré, malla metálica o bien para las típicas, para gallineros o para cosas así, pero que sea un agujerito muy pequeño, porque si no, se nos van a salir las presas necesitamos también una tijerita, pues bueno, para bien hacer los agujeros de ventilación, también lo podemos hacer con la tremel, pero si no tenemos, pues bueno, una tijera esta es muy pequeña, con esta me voy a pegar una panzada, si tenéis una más grande, mejor y si sois pequeños y nos veis capacitados para utilizarla o es peligroso que lo es, pues pedir ayuda a un adulto, que no os la va a negar en ningún momento y algo que es fundamental para nuestro terrariote, son estos los colémbolos, que tenéis un vídeo de cómo criar colémbolos, cómo cuidarlos y demás, pasando por la parte superior derecha, ahora mismo voy a utilizar también un poquito de musgo, aunque se seque bueno, pues quedará ese puntito al miniterrario, de lujo el primer paso, bueno como va a estar colocado así, vale bien, bueno de este rollo, esta parte de aquí va a ser la ventilación entonces te voy a hacer un corte aquí, y otro aquí aquí tengo ya hechos los agujeros fijados en la magia de youtube que rápido va esto, y la tela de organiza cortada, más o menos a medida ya tengo aquí calentando esto para pegarlo y lo mismo, lo voy a pegar y bueno, luego lo enseño ya pegado ¿por qué? pues porque no quiero perder el tiempo en este vídeo no quiero enrollarme mucho quiero que esto vaya rapidito bueno, pues aquí está como veis no es que haya quedado aquí lo más bonito del mundo pero oye, por lo menos le he dejado la forma que tenía el bote que es lo que yo pretendía ¿qué vamos a hacer ahora? pues bien, tenemos aquí nuestros colembolos entonces voy a ver si lo puedo poner de una manera que podáis verlo como lo voy haciendo ¿de acuerdo? voy a echar porque esta tierra yo la utilizo cuando se va bastando bueno, pues repongo de más voy a echar fibra de coco de base ¿por qué? porque la fibra de coco retiene también muy bien la humedad he agarrado este bote cuando le compré porque pues bueno podía meter la mano en él yo no tengo la mano especialmente pequeña y para maniobrar dentro del bote y tal bueno de nuestro futuro terrario pues tenía que tener la boca un poquito curiosa como veis ahí se aprecian restitos de hojas y demás que yo le voy poniendo a los colembolos de cuando en cuando para que tengamos esa materia en descomposición y demás aquí en el terrariote pues bueno se puede poner un poco pero sin pasarse ¿por qué? porque eso al fin y al cabo puede generar moho puede generar hongos y no nos interesa para nuestras futuras inquilinas como ya sabréis pues ya salieron en un vídeo del canal lo habéis visto al principio pero ya salieron en un vídeo del canal donde hacíamos un unboxing de ellas y de otras así que ahora mismo estará pasando por la parte superior derecha bueno voy a acabar de asentar este sustratillo y volvemos y voilà aquí lo tenéis os digo no quería cansaros mucho a ver se verá un poco más la caja de luz ya estáis viendo donde suelo grabar no me puedo permitir nada mejor así que bueno ahora que veáis ya y como veis bueno lo podemos dar la vuelta los palos no están hincados ¿por qué? porque si ponen alguna otequita o lo que sea pues poder retirarlos por aquí meteré la mano meteré las presas y demás como veis bueno le vamos a poner el fondo le podríamos poner aquí un fondo o en el otro lado pero creo que queda mucho mejor así como si fuera una botellita bueno de hecho es un bote y la sorpresa de que estarán ahí nuestras amiguitas vamos a por ella suscríbete y dale a la campanita para recibir todas las notificaciones aquí tenemos a la primera mania horror lobby si la podéis ver mejor vamos a ver lo veis que son un poquito estas mantis pues muy pequeñas y asustadizas bueno espero no quemaros de imagen a ver bueno sin más no me no me la enfoca vamos a dejarla en su nuevo hogar ahí tenéis a nuestra querida ania vamos a ver mire y si os puedo grabar como va el terrariote pero va a estar difícil vamos a ver amiga a ver después de mucho intentar grabar la suelta pues bueno vamos a hacer la suelta así y así ella verá su nuevo hogar te imagino le gustará y se podrá ir no la enfoca este dicho ese teléfono no te creas que la enfoca ahí tenemos a nuestra primera ania ojania o como leches se diga mirad que hemos visto en un poquito amiguita mirad que supermundo te hemos hecho para tigres enana venga sal que encima ahora te vamos a dar de comer y todo te lo gozando pues después de encortearlo un poco fijaos donde está se está mimetizando ya con este tronquito eh me encanta vamos con sus hermanas compañeras bueno ya he soltado a las 5 y ahí tenéis fijaos chulada esa pulgando ya a ver esta que la veis bien fijaos la bien máxima nos ha mudado ya y no sé por qué me da que casi todos son hembras ya me ha pasado con otras mantis pero bueno fijaos esta no pierde ojo eh es ahí abajo que yo creo que esto la falta mudar si no es hoy será mañana y me parece pues el machito tenéis vamos a darles un poquito de comer aquí están ya conociendo el mundito y vamos a abrir un botecito que tengo aquí de trosófira con bastante las cosas como son lo vais a ver a ver si no se escapa ninguna que ya estoy viendo por aquí alguna y se la vamos a poner bueno pues ahí están los trosófira ahí ya están cazando cosa que estoy yo más atento de que no se escapen de ellas de cazorlas bueno tenéis a esa en las sombras poniéndose ya una mosquita hemos petado esto de moscas las cosas como son fijaos en la otra que también tenéis un vídeo en el canal por si queréis aprender a criarlas pues para vuestras colonias o en este caso para vuestros mantis o lo que queráis fijaos esta a ver también está ahí comiendo ya melano gaster fijaos son muy pequeñitas estas mantis es complejo firmarlas bien pero bueno lo dicho es una mantis que puede vivir en comunidad fijaos esto que creo que es un macho ya veremos vamos a ver por aquí escondiéndose y por eso las tengo juntas sino ya sabéis que bueno cada mantis en su sitio aquí está comiendo lo hemos visto antes desde el otro ángulo quiero enseñaros esta que está aquí en el puntal a ver si la podemos grabar bien este está en un punto que a lo mejor fijaos ahí está vamos a ver vamos a ver bonita ahí está drosófira que poquito vas a durar hija ahí va esto ya habéis visto con qué velocidad y con qué voracidad cazan y devoran así que bueno pues las tendré aquí en este terrari que es muy lindo ahora pulverizaré que bueno un poco os voy a enseñar eso porque ya lo habéis visto mil veces en los vídeos y esperemos que este musgo no se nos muera como en el en el del hormiguero casero de nuez que ya sabéis si queréis ver cómo hacer un hormiguero casero de nuez pues estará pasando ahora mismo por la parte superior derecha bueno las he pulverizado un poco a lo bruto y ya he aprendido pues que las tengo que pulverizar desde la tapita porque si no salió bien parda voy a abriros la tapa a ver con cuidado que no se escapen moscas y hacemos una despedida aquí con una de nuestras chasania nuestro musguito y un verde una y hay otra que están poniéndose tibias de adrosófiras pues nos vamos a despedir espero que te haya gustado dale like comparte con amigos y familiares suscríbete si aún no le estás y déjame un comentario nada más esto ha sido un vídeo de mantis desde siempre de natural claro hans